¡Suscríbete al canal! Sorpresa no porque lo habíamos analizado mucho, ya habíamos pasado un partido muy duro, creo que jugaron mucho mejor en nuestra cancha y bueno hoy había muchos complementos que no ayudaban como la cancha que está feísima, ellos la conocen mucho y sabíamos que iba a ser un partido así, un partido aguerrido, de mucha marca, de mucha entrega, no nos pudimos llevar el resultado pero lo importante era la clasificación que era lo que vinimos a buscar, seguir pasando de fase y por qué no quedarnos con esta copa. ¿Cómo toman este torneo que les permite también tener más actividad a muchos jugadores, la participación de otros y poco a poco usted adueñándose del arco de Barcelona? Sí, es bueno porque el jugador de fútbol quiere jugar, quiere jugar más de lo que entrena y está bueno porque puede rotar el plantel, pueden tener minutos jugadores que no lo vienen haciendo, Barcelona tiene un gran plantel y queda demostrado partido a partido que cualquiera que entra lo hace de gran manera, hoy se metió, se corrió y nos llevamos a la clasificación. Muchísimas gracias, ¿qué opina de la gente que ha venido al estadio? Impresionante, impresionante la gente, siempre lo digo, a cada ciudad que vamos la gente nos acompaña y es impresionante el apoyo y déjame dedicarle esta clasificación a mi señora y mi hijo. Bueno, felicidades y saludos también a la familia de Damián Frascarelli, nos encontramos. ¡Gracias!